¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De momento me echo una kill La verdad es que estoy hablando bastante poco en este video Porque Dream of Six es un juego muy defensivo Muy de estar jugando táctico Muy bulletrex, ¿vale? Y pues hay que estar callado Escuchar pasos y todo eso Es for of ten Ah, no es lesión Qué bueno, Alex No, si es que no sé ya dónde está Mírame, mírame, ya verás Sí, sí, sí Aquí me he quedado, ¿dónde está? Y aparece ahí Sí, bueno, bueno Bueno, primera ronda Empezamos bien 1-0 Estamos ganando Ahora nos toca defender Me voy a poner a pulse Para poner mi cámara Aquí Y si me vais campeando Es que este juego es así, ¿vale? No Bueno, así, así Bueno, sí O sea, me atrofiero a que es así En plan de jugar táctico No es en plan A ver, que sí Que puede ser muy agresivamente No, pero lo más seguro Es que es como yo Claro Lo que pasa es que Alex Se la juega un montón Yo soy Alex No jodas Mierda, se me ha quedado corto El C4 ¿Quién es a Libby? Sí Porque es malísimo Ha entrado, ¿eh? Pero bueno, Folakor Pero bueno Esta mierda de arma Que tiene el pulse Madre mía, la Libby Qué modo Bueno, va No pasa nada Para 1-1 No está mal Tampoco lo vamos a poner aquí Y enfadarnos Si os da, ya estoy aquí Para hacer el vídeo Para enseñaros Que me he encontrado Suscriptor Yo como soy Alex Soy el niño más guapo De todo YouTube, tío No me preguntes eso No, mierda Falta, falta Demasiado Oye, ¿por qué ha muerto? Lesión Hay dolor No, no puedo poner ahí No 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 Continúen asegurando el contenedor Cuando la denaza haya sido neutralizada Muerto Vamos Tío, te he matado Tío, te he matado Vaya, he matado He matado A Mario A mi madre Tío Vale Llevan dos o tres rondas Tío Dos rondas La he cagado Mejor no vayáis Que bien necesito estar aquí ¿Están ahí? Mira el despacho Un momento Mira la mesa Míralo ¿Cómo lo deja? Lo deja un poco Lo deja un poco mal ¿Estos chavales dónde están? Aquí Sí, sí, ya Ya Instalando sensor Instalando sensor Vale Menos mal Black Es muy muerto No Qué reptil Tío Se ha puesto en el cuerpo Del Black Bear Que he matado Tío A ver Eso es lo que no me gusta A veces De Rainbow Tío Que hay la gente Más rata Chaval Está buena Bola Tío Lesión Se la puede hacer Madre Madre Qué malísimo Tiene malísimo El pago No se puede Expulsar Tío Hermano Pero ha tenido La cabecita ahí ¿Sabes? Y ha disparado Pero además Se la ha ido A tomar Por culo Chaval Detectado No tenemos Fuse No 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 He cargado Aún No No sé No Cómo Kevin Se rompe Está pitado Chaval Realmente Un tiro En toda la No Hay un Llave Kevin Kevin Yo y eso Exterminación Alex Tío Porque te has puesto En medio Si no me lo cargaba Ya la cabez Kevin ¿Dónde estás Haciendo el video? Sí Venga Hombre Tío Si está dando En toda la Cabeza Tío La mirilla Me ha aparecido En toda la Cabeza Tío Tío Porque tengo La puntita De la mirilla Tío Ahí Apuntando En la Cabeza Tío Y Venga, ¿cuándo llegó ahí el maestro? A ver, lo peor otro Lo peor otro es que ni siquiera te ha O sea, ni siquiera te ha puesto Están detectando ¿Qué hace este, tío? No se puede ver tercera persona Me pone nervioso, tío ¿Qué haces tan quieto? Las personas así me ponen nerviosos, tío No es para, es que... No Alex se va a caer Sí, ahí, ahí Está ahí ¿O no? ¿Dónde se ha metido? Sí Vale, está allí Está allí, está allí, está allí Buena Y no Y ni siquiera se la hace, tío Lo flipo, tío O sea, ¿cómo puedes entrar tan a saco, tío? Bueno, por lo menos había hecho Y luego no Va a todo Y pues A suelo de las dos No, no me gustan tus cámaras Buf, yacal Yacal va a morir Que yacal es muy cheto Blackbeard ¿Quién está con las cámaras? Por favor, decirme si se acerca el yacal, tío ¿Qué hacéis aquí? Si este es mi sitio Que yo no sé si estáis ya aguantando aquí el pixel Buah Ahí, 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 ahí Ahora, ahora, ahora Bueno, ya estamos perdidos Bueno, mejor al Vamos, lesión No falles tantas balas, manco Oh, me lo he cargado con el Capcom Me lo he cargado con el Capcom Igual, tío Pero me lo he cargado a uno Por lo menos Chaval Está ahí a la izquierda Cuando se ha hecho a la izquierda Eh, le da en la cabeza Vale Está entrando en saco Está entrando en saco, eh Vamos Está ahí Alex Si, si puede, se la saco Último agente aliado en pie No, tío, lee ese Faltan 15 segundos Si, si, te aguanto 10 segundos y fuera Que los enemigos aseguren el contenedor Buenísimo Queda el último atacante Vaya por la izquierda A la izquierda, a la izquierda ¡Vamos! 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 Ya da igual, tío Pero si perdíamos Pero si perdíamos Ya no seamos a la verga Yo quiero ganar esto Para subirlo a YouTube, tío Pues mírame a mí Mírame a mí Aquí estoy Genial Están entrando por abajo Están entrando por abajo Que no he puesto llaves Si les puedes drogar Hazlo Porque yo estoy aquí Poniendo buenos llaves De pagos y drogas a todos ¡Cubrime! ¡Recargo! Será detectado si permanece en esta zona Le han descubierto Retírese Si se queda en esta zona Le detectará el enemigo Su posición está comprometida No es lo que parece No es lo que parece ¿Quién es tu hijo ahora? Hostia, qué cabrón Tío, estoy registrando todo el mapa Un niño de 11 años Lleva un hijo Tío, pero porque hay un pavo Que es Madame Anari Que lleva una kill Lleva antes ¿Tú lo hagas? Yo con Ash ¿Sabes cómo juego? Dímelo tú Agresivo Agresivo Pushear Ajá ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Quién es que la hagas? Eh, vale Atreviese la pared Jagger está una bala Vale Ya, ese estaba una bala No, no lo puede tener detrás No Tienes que entrar Pero hay un cepo Kevin, hay un cepo Rompe eso El alambre A balas no se puede Tiene que ser a puñitos Hola El amigo más o menos Te está cubriendo Lo escucha Lo escucha Vale Es aquí en el punto Que te voy a dronear Yo sé que tienes que entrar Claro En la derecha Lo tienes campeando En la derecha ¿Qué te has roto? Vale Si entras Está a la derecha Está a la derecha Te mata Te está matando Acá me voy a shit El mueble Lo atraviesas ¿Eh? Vale Ahora está en la derecha Está en la derecha Donde yo he campeado Ajá Bésalo, loco Por eso Está ahí Claro No, mierda Twitch Twitch, Twitch Está tocado Vale Toma Vamos Vamos Vamos, tío Siéntalo ya Por favor Igualada Ganada Vamos Sí Tío Bueno, chicos Espero que os haya gustado Este vídeo No, no 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 No